Ya estamos, una vez más. Nos reacciona esto, es una especie de relación ya con Tiago, porque llevamos como tres vídeos de él y bueno... Por su culpa y por la culpa de nosotros, obviamente. Y bueno, no sé. Déjame escuchar. Déjame escuchar. Su ser, los moretones no los da pa' el ritme. Está llorando y se pregunta por qué. Perdió las ganas y está sola, noche sonda en la boca. Por la culpa de un idiota, que sus furias desemboca. Su ser, los moretones no los da pa' el ritme. Está llorando y se pregunta por qué. Se conoció con un muchacho en una salida de guachos. Entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él. Era un mamarracho que la vida le dio ganchos. Los temores y las inseguridades de un borracho. Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico. La lástima baila, insultaba sin un filtro. Ella por él de lágrimas, soltaba el litro. Vale, vale. Tengo como que siempre las da donde bebe, ¿no? De aquí que aprendemos, chicos. Vamos a hacer una reflexión todos. Bueno, pues que de un borracho no puede ser nada bueno. Es que eso lo sabemos todos. Y, pues, desgracia, es una práctica que está muy extendida mundialmente de jóvenes sumados al alcohol. Porque fiesta es igual hoy en día que mucho alcohol. Y mucho alcohol es igual a abusos interiormente y exteriormente. Y, bueno, desgracia. Y, bueno, eso es un mensaje para todas esas mujeres y hombres también, ¿no? Que si ven que algo va mal, es que va mal. Que si ven que algo va mal, es que va mal, es que va mal, es que va mal. Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro. Yeah. Wow. Uy, es que corto. Wow, corto, pero no es eso. Estaba volada. Ok, 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 vamos a que. Ok, pues. Wow, que sorpresa. Porque se describió al final, dijo. Un niño chico que tomó la posición de hombre adulto. Te lo puedo decir todo como cantando. Sí, claro. Que era él. Es como haciendo referencia a él. Entonces, no sabemos si le pasó en primera persona esto. Pero bueno, sabemos de antemano que todos, todos tenemos a alguien cercano. O nosotros mismos, ¿no? Que nos ha pasado lo mismo y bueno. Es una canción dedicada a todos nosotros también, ¿no? Bueno, que no estemos tristes. Que no se vuelva a repetir la historia. Y podemos hasta, de algo malo, sacar algo bueno. Porque nosotros no tenemos la culpa de lo que han hecho nuestros pre... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Pero genitores? ¿Pero genitores? Pro genitores. Si no, tenemos, tenemos simplemente que ver qué zapatos ponernos y qué huellas tomar. Y bueno, está claro que él decidió seguir otras por lo que dice. Y también el dicho ese que a veces es mejor sola que mal acompañada. Sí, claro. Porque, o sea, definitivamente sí. Todos tenemos nuestros caracteres y todas nuestras debilidades y momentos muy tristes. Pero claro, estar con alguien que te maltrata... No. Bueno, ustedes ya lo saben que cada día lo que está pasando alrededor del mundo. Y bueno, sentirse cómodos de si ven algo que pasa en su vida, que denunciéis, que habléis con algún familiar, vuestros padres y nada que... No sé, sentidos libres, de sentidos libres. Sí. Muchas gracias a nosotros más en esta music session of Numen Live Session de Taigo sola. Taigo. Taigo. Taigo, pescado, de todo menos Tiago, ¿verdad? Está Taiga y luego está Taigo.